Me han dado la difícil responsabilidad de terminar esto y me gustaría terminarlo pidiéndole muy rápidamente una recomendación de película, de libro y también de una canción que disfrute especialmente. Una película. El hombre tranquilo, se me ocurre, pero también solo ante el peligro. Dos películas. Y luego, el cine de Clint Eastwood. Sin perdón, me parece la única gran película del oeste de los tiempos modernos. Pero demuestra que esa gente se inventa el género. Todo esto de desenfundar, duelo a esa pistola, todo esto. Esto no existe, es una creación periodística. En finales del XIX, Billy el niño es una ridiculez, pero han conseguido hacer una gran épica de esto. No, no, la canción la voy a cambiar. Otra vez en la tele hablé de Don't Think Twice, It's All Right, de Bob Dylan. Pero ahora me viene a la cabeza Juana de Arco, de Leonard Cohen. Esa es una cosa prodigiosa. Porque además podría parecer que la melodía no es tan determinante. La letra es colosal porque es un diálogo de Juana de Arco con el fuego que la está consumiendo, diálogo. Y bueno, sin embargo, la melodía es grandiosa también. O sea, ahora diría que me recuerda a gente. O sea, esa música barroca, llena de sí misma. Pero lo del libro es lo que me deja un poco desorientado. Ahora hace muchos años que he leído Soporte Digital, básicamente. O sea, el libro físicamente nunca he sido bibliófilo. Nunca me ha impresionado. No te digo ya las cosas estas de que si primera edición o veinte años. Nunca he ido a, digamos, mercadillos de libros. Siempre me ha gustado que a través de ellos se podía llegar a la primera mano. Que se puede llegar, digamos, luego en otras esferas, pues tomando la droga en vez de hablando de la droga. Ese es que la gente se va follando en vez de hablando sobre que es admisible en la cama. Pero sí, ¿con qué libro puedo yo recomendar? ¿Te parece conveniente que recomiendo uno solo? ¿O crees que sería sensato dos o tres? Como usted prefiera. Desde luego no vamos a cortar sus recomendaciones. Ay, la leche. Vamos a ver. El más corto y con más requiebro y más gracia, La fábula de las abejas de Mandeville. Sobre los vicios privados y las... Una fábula sobre los vicios privados y las virtudes públicas. Eso es corosal. Y son 20 páginas o 25. Pero, claro, yo creo que los que piden 20 en vez de 300 o 1.000 que una novela te va a deparar, ya son personas un poco rarillas. Porque si te gusta leer, te gusta leer. Y entonces, bueno, qué más da que sean 22 que 3.000. O sea, no. Ahí ya... Yo desbarro no lo entiendo. O sea, la pereza ante la lectura. Pero, sin embargo, decirse a sí mismo que hay que leer. No lo entiendo. De modo que las fábulas de las abejas íbamos a elegir obras muy, muy largas. Fortunata y Jacinta para conocer España. Lo que es la España del XIX. Muy de cerca. Y luego... Las tres lecciones sobre filosofía de Ortega. Un libro majestad. Pues bueno, ahora sí que ya finalizamos. Le agradezco nuevamente su presencia aquí. Le agradezco por el interno con su conocimiento. Muchachos, ¿se ha pasado muy bien? Así es. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Gracias por ver el video.